Proponemos hoy cinco compromisos para el próximo gobierno. Uno, asegurar el desarrollo saludable e integral de los niños, niñas y adolescentes, para decir la reducción de la anemia, la desnutrición, la reducción también de la desnutrición crónica infantil, la reducción también del embarazo adolescente, la disponibilidad de agua y saneamiento en todos los hogares peruanos. Dos, garantizar la culminación oportuna de la educación primaria y secundaria. Tres, asegurar docentes altamente capacitados para todos los niños y niñas en Perú, que hablan también su lengua materna y conocen también su cultura en el marco de la educación intercultural bilingüe. Cuatro, garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencia, de explotación sexual o laboral o de trata. Cinco, asegurar que todos los niños y niñas que nacen en Perú vivan en una familia, merece reducir el número de niños, niñas, adolescentes que viven en alberques o centros de acogida. Todo candidato y candidata que pretenda dirigir nuestro país debe conocer y tener en cuenta estas demandas. Por ejemplo, quiero referirme solo a dos de ellas. Uno, el de la grave violencia que muchos niños y niñas sufren en el hogar, en la comunidad, en la escuela o en la calle. En el sector de la educación, no se puede negar el importante esfuerzo para darle prioridad a la educación en el país. Sin embargo, aún no contamos con una educación de calidad ni realmente inclusiva. Todavía tenemos niños y niñas que no asisten a la escuela porque deben trabajar o porque es inaccesible para ellos, pues la escuela está muy lejos de sus hogares. En ese sentido, el Comité ha recomendado reforzar la formación de calidad para los maestros y mejorar sus condiciones de trabajo, en particular en las zonas rurales. Asimismo, garantizar el derecho a la educación gratuita, obligatoria, reforzar las medidas para hacer frente a la decepción escolar y garantizar la culminación de la educación secundaria, especialmente de los niños y niñas que viven en zonas rurales, los niños indígenas y los niños y niñas afroperuanos. Las jóvenes embarazadas y madres adolescentes, así como también implementar un sistema de educación inclusiva en todos los niveles.